Tú y yo sabemos que no estamos viviendo tiempos fáciles para ser católico. De hecho, la religión católica está sufriendo mucho. Y no solamente estoy hablando de Oriente Medio o de África, donde incluso se llega a matar por la fe. Estoy hablando de donde tú y yo vivimos, donde cuesta manifestar la fe a nivel público, donde incluso cuesta a nivel personal, porque tenemos miedo de que se nos tirle de mochos, de santurrones o incluso de tontos. Pero te voy a decir una cosa, nunca ha sido fácil. De hecho, Jesús mismo le pregunta a sus discípulos, ¿también ustedes quieren marcharse? Y Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y sabemos que tú eres el santo y el enviado de Dios. También tú quieres marcharte. Esa pregunta nos la hace Jesús a ti y a mí. Y sin embargo, uno le tiene que responder con convicción. De ninguna manera. Porque te aseguro una cosa, ha habido tiempos muy difíciles, pero nunca ha habido un tiempo más apasionante para ser católico de verdad. Porque hoy en día no estamos llamados a hacerlo nada más por compromiso, no estamos llamados a hacerlo nada más porque tenemos una moral muy bonita o porque se aprecia la iglesia. Estamos llamados a hacerlo porque nos sentimos solo y únicamente amados por Dios nuestro Señor. Y queremos devolverle ese testimonio de amor a Él. Porque Él me amó primero. Vale la pena ser católico siempre. Vale la pena dar testimonio de obra y cuando sea necesario también de palabra. Porque el amor es de obras y de palabras. Dios nos bendiga. ¿Te imaginas vivir el Evangelio? ¿Y por qué no? El Padre Adolfo te dice cómo.